Música Música En mi corazón se ha vuelto dueña Niña de gran resistencia Consuelo en ellas pensar Música 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 Ay, ay, ay Las quisiera Detener Música En mi vecina de casa Y entre sus Cosas llevará Un pedazo De mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darte Tantas cosas Quiero darles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Y su valor Un pedazo De mi corazón Música 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 Somos un jardín En primavera Que se viste en cada día De belleza y espíritu Somos un maldito mensaje Que se llama todo el cielo Para hablarme de su amor Música Música Ay, 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 ay Las quisiera Detener Pero me hacerán En casa Y entre sus Cosas Llevará Un pedazo De mi vida Que jamás Regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas Quiero darles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles Cada día Su importancia Y su valor Quiero cuidarles De mi corazón De mi corazón Las quisiera Tantas 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!